Bueno, ahora vamos a hacer un cover de Axel con Bustamante Se llama Dos hombres y un destino, así que ojalá que les guste Es lo que siempre soñé, es la chica que busqué Es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya En volverme a enamorar, ella es como el sol y otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí, quiere jugar contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ni es para ti Y aunque seas mi amigo Yo lucharé, lucharé, lucharé 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 Gracias.